Si bien la inversión extranjera directa alcanzó los 788 millones de dólares al término de 2022, un incremento del 22% en relación a 2021, esta cifra se ubica por debajo de lo registrado en 2020 en plena pandemia, en 2019 y bastante más abajo que en 2018. Según cifras del Comité Empresarial Ecuatoriano, esta variable se ha ubicado anualmente por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, por lo que no es anticipado concluir que el shock de inversiones al que se apuntaba quedó en una mera expectativa. Hoy en día el porcentaje es del 0.7% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy bajo, incluso más bajo que en años anteriores, donde tampoco habíamos llegado a los índices que quisiéramos. Gabriela Oquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, explica que casa adentro hay varios factores que complicaron la ansiada atracción de inversiones. Una reforma tributaria inesperada, unos proyectos de ley que el gobierno nacional esperaba sacar adelante, que lamentablemente no fueron bien recibidos por parte de la Asamblea Nacional. Por otro lado, la inestabilidad. No nos damos cuenta, tal vez como ciudadanía, el efecto que causa a nivel internacional los paros, las manifestaciones. Desde la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey, se apunta además a las condiciones del mercado mundial. Estamos saliendo de una pandemia. Y por otro lado, también el Ecuador en términos relativos o comparativos es una economía pequeña. Entonces, siempre los inversionistas extranjeros van a buscar lugares donde haya economías de escala. Y entre los temas que también se evalúan la intención de abrir Ecuador al mundo, los acuerdos comerciales. En compás de espera. Así se encuentran los acuerdos comerciales alcanzados con China y Costa Rica, a propósito de la coyuntura política. Una vez que se conforme la nueva Asamblea, se lleve adelante esos acuerdos, se los analice desde una perspectiva del costo y beneficio para el país, de una manera pragmática, no ideológica, y se tome las decisiones adecuadas para aprobar esos acuerdos. Y aunque no se logró cerrar con México tras extensas jornadas de negociaciones, ambos creen que ha sido positiva la gestión del gobierno en este tema, pues se deja una hoja de ruta para posibles acuerdos comerciales con Panamá, Canadá, Corea del Sur, Singapur y República Dominicana. Yo creo que ese es un mensaje importante para cualquiera que retome el gobierno. Hay que analizar lo positivo y lo positivo debe continuarse. En la mira también está concretar el acuerdo comercial con Estados Unidos, país con el que se dejarán buenas relaciones encaminadas.